El Vasco Sarasíbar que, claro, ayer feriado nacional, el Día de la Soberanía, y nos va a estar contando en esta plaza 2 de abril el mural, un nuevo mural más que pintó en la ciudad de Granadero, Baigorria. Buenas tardes, Vasco. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos los aviones en el canal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, contanos un poco cómo comenzaste y cuándo comenzaste este mural. Comenzó la semana pasada en varios días así durante la mañana, porque ya tenía así un tiempo la idea de pintar algo sobre el Día de la Soberanía, y consideré que estaba bien, estaba justo pintarlo ahí cerca de donde está el otro mural que pintamos el 2 de abril, comenzó el soldado con las vilas Malvinas, y es un tema que también tenía que ver con eso. Y como no es una fecha que está tan instalada como un 25 de mayo, un 9 de julio, bueno, en esta oportunidad, y que vamos a ponerlo por el tema de la soberanía, que fue una gesta importante, porque a través del río Paraná, en su momento, cuando gobernaba Rosa, flota de inglesa y francesa intentaron ingresar por el río, y como había un conflicto entre provincias, aprovecharon esa oportunidad, y también lo que intentaban era tener un poco el manejo del río, que es por donde sale la gran producción argentina, cualquier tema que tenga que ver con la realidad, es pura coincidencia, porque hay un tema justamente en este tiempo donde la hidrovía se terminó la concesión, estaba concesionada a país extranjero, y ahí está un tema que se está tratando, así que bueno, me parece que haber pintado algo sobre la soberanía, era un poco hacerlo en esta fecha. Exacto, bueno, ahí estamos, mientras vos estás hablando, Vasco, estamos mostrando las imágenes de este mural, y también el despliegue de tu arte, que haces como siempre en cada mural, en cada pared, que puede plasmarse, bueno, ni hablar en fechas como esta, que como vos bien decías anteriormente, no está tan instalada en la sociedad como un 2 de abril, como un 25 de mayo, como un 9 de julio, pero que es importantísimo y lo que hace también la historia para nosotros, para los argentinos. Sí, indudablemente, y por ejemplo, de las imágenes que ustedes están mostrando, ahí está Pablo Freire, que se lo pinté, ahora un mes y medio o dos atrás, cuando se cumplió el centenario, que es un docente latinoamericano que luchó mucho por la educación pública, y un grupo de maestras, de docentes, hablaron con el área de cultura para que alguien les pintara el mural, y me llamaron y ahí fue que lo pinté. El 2 de abril hicimos el soldado que está allá junto con las islas, y la cruz, que es un poco un homenaje a los caídos en Malvinas, y ahora, bueno, el de la soberanía, que así está, y que tuvo mucho que ver, porque fue una estrategia inteligente, cuando se cruzaron en una parte más angosta del río Paraná, botes con cadenas para impedir el paso de las flotas francesas e inglesas que venían, que venían por las riquezas nuestras, por supuesto. Y bueno, simplemente eso, y con el apoyo de la Secretaría de Gobierno y el área de cultura, que blanquearon el paredón para poder pintar esos murales, y queda un espacio en blanco ahí entre medio, que creo que ya pedí para que se preserve, porque el año que viene, 2022, van a ser los 40 años de Malvinas, 82-2022. Exacto. Bueno, así que ya te vas a ir preparando para ese espacio. Ese espacio blanco seguramente lo pintaremos antes del 2 de abril del próximo año. Vasco, decime, ¿cuánto tiempo, más o menos, antes vos decías que este, el de la soberanía, habías comenzado hace algunas mañanas, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo estimativo que te lleva a un mural de estas fechas patrias? Y son, o sea, digo 3 o 4 mañanas, porque allí está el sol, y después de las 11 de la mañana ya no se puede estar más, porque el calor es bravo. Sí. Y así que lo hice, en una mañana comencé a dibujarlo, yo lo dibujo con un lápiz de carpintero que tengo, y después en otra mañana empiezo a marcar un poco con los primeros trazos de pintura una base, y más o menos unos, y 3 o 4 días me lleva. Por ahí después algún día más voy y hago algunos toques finitos que los veo yo nomás, ¿viste? Sí, sí. Así que, pero más o menos unos 4 días, que son de 2 o 3 horas, más o menos 4 horas, es lo que me llevó a hacerlo. Pero están espectaculares. Bueno, muchísimas gracias como siempre para confiar en Reporter 2, y mostrarnos estas bellas imágenes, estos bellos murales, que como vos bien decías, forman parte de la ciudad de Granadero, Baigorria. Sí, la intención que siempre me movió a mí es que el arte sea popular, y poder estar pintando esto en una plaza donde va la gente, con los chicos, que inclusive cuando salían o entraban a la escuela, venían los chicos con algunos papás a mirarlos, y quedaban, calentaban, buenas, hermosas palabras y todo, eso es lo más importante, lo que queda para la gente. Bueno, Vasco, hermosísimo, y esperamos acá con ansias, bueno, lo que va a ser el año que viene, ya para los 40 años de Malvina. Bueno, por supuesto. Hablo con el Garbo y le aviso cuando estemos ahí a tiro. Dale, dale. Gracias por recibirnos, como siempre. Gracias por la difusión. No, por favor. Un abrazo a todos. Un cariño muy grande, Vasco. Gracias por ver el video.